Un deslizamiento de tierra en el barrio Barranca Bermeja, Zona Baja, específicamente en la calle 52 Vía Principal, Pozo 7, ha causado graves daños en la propiedad de Jean Marcelo Rincón Guío. Lo más probable es que él haya comprado un pedazo y haya querido acaparar más de lo que debe. Entonces lo que está haciendo es ampliando sus linderos. El incidente se atribuye a las actividades de socavación realizadas por un vecino según se denunció. La problemática de esto viene hace más de cuatro o cinco años atrás. Y el hombre, pues obviamente se le trae a la policía, se hacen los denuncios allá en la inspección de policía, se mandó carta a planeación, a espacio público, a riesgos, a la casa, al medio ambiente, pero todavía no nos han dado solución. Dice el afectado que estas acciones han provocado el colapso de una placa de concreto y la destrucción de varias estructuras. Se aparecen esas aguas fluyendo, que eso puede hacer más o menos. O sea, que hubo una problemática también desde hace tiempo, porque la placa como se abrió, entonces ya el agua no corre por encima de la placa, sino se mete por debajo de la placa y inunda los apartamentos de abajo. La situación no solo ha generado pérdidas materiales significativas, sino también ha puesto en riesgo la seguridad de las familias en esta zona.